Vamos a apagar el bar, no hay nada adentro Intento matar, nada, no lo traba Y me lo saca pelador apenas pero en todas se queda como si otra vez hubiese algo dentro A ver, se lo dejo en medio camino, supone como si los tuviese le... Además si fuerza el reset, se consigue meter para dentro pero claro lo saca Además el ruido que hace no me convence, dos maneras que la montaña la desmontaña varias veces por saber pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!